Muy buenos días, gracias por la invitación. Bienvenida. Durán avanza o no avanza después de que usted es una enorme responsabilidad de transformar esa ciudad? Durán revoluciona. Revoluciona pasos agigantados. Bueno, sí, recordemos que recibí la administración hace tres años. Estamos trabajando en pilares fundamentales que tuvieron que haber sido el inicio de la construcción de la ciudad. Bueno, lamentablemente no lo hicieron así. El tema del agua potable es un tema bastante importante. En Durán apuesta muchísima inversión extranjera, inmobiliaria, pero no se puede permitir que Durán siga creciendo si no tenemos el líquido vital. Ahora en octubre nosotros vamos ya a inaugurar el proyecto del agua potable. Estamos en un 94% de avance. Ya nos falta poquísimo. Nos falta un sistema de barburería y cruzar la tubería por debajo de la Nicolás Lapente. Ese es el proyecto. Lo que nos falta ya con eso cerraríamos y en octubre ya estaríamos dotando de agua potable a las más de 184 mil personas que van a ser beneficiarios y que son las que tienen redes domiciliarias en el canto rural. En este momento nos encontramos en las pruebas en los sectores que cuentan con redes domiciliarias para ver la capacidad de soporte de la presión del agua que viene desde Chobo y que no tendríamos ningún inconveniente ahora que abramos las válvulas en octubre. Lamentablemente no ha sido el escenario muy favorable para nosotros. De hecho, las tuberías están comenzando a explotar por la ventutez y aparte de que en una forma bastante irresponsable han colocado redes domiciliarias desde las tuberías madres hacia los predios sin sacar las mangueras que tenían antes. Porque antes, ¿cómo conducían el agua? De la tubería madre con mangueras de plástico hacia las casas. Pero luego de eso hicieron una reingeniería, cambiaron una reina. De hecho, te hablaste de una palabra bastante importante que es depresión. Eso es lo que hemos estado viviendo en el canto rural, una depresión absoluta. Nosotros hicimos una consultoría, hicimos un estudio de cómo rescatar el centro del canto rural. El centro, recordemos, era el lugar donde llegaba la gente en lancha y obviamente iba a comer las frutadas. Entonces, ese predio que se convirtió después en un lugar, en una zona roja para el canto rural, obviamente a mi llegada, nosotros hicimos un convenio con el Gran Aquí y allí está el Gran Aquí que le exigimos que no sea un Gran Aquí normal, sino que sea como una fachada rescatando el centro de Urán. Construyeron el Gran Aquí, obviamente los locales estaban demasiado caros como para que las personas que alquilaban los locales antes... Como para el medio. Construyeron, exacto. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Hicimos el estudio. En ese sector va a construirse el Gran Complejo Municipal. Son tres terrenos que nosotros, en el gobierno del economista Rafael Correa Delgado, nos unaron al municipio de Urán. Allí se va a construir a partir de este año el Gran Complejo Municipal. Y obviamente, para rescatar el tema de las frutadas, nosotros a una cuadra hemos construido un mercado municipal muy moderno, muy bonito, con todas las especificaciones, con central de aire, y en la parte de arriba, que tiene una vista muy hermosa hacia el río Guayas, va a ser todo lo que es el centro gastronómico para el centro de Urán. Y por qué se lo digo, porque mucho en mi infancia está relacionada con Durán, porque al vivir en el malecón, teníamos una tía que vivía en Durán, y nuestro cruce era por la mano. Eduardo, y era un paseo bien bonito. Y resulta que si usted logra dar ese tipo de alternativas, de cruzar el río de un lugar a otro, y usted tener algo que ofrecer a la gente que va a Durán, va a tener un gancho, y un poco a poco va a tener recursos para ir moviendo la economía de su ciudad. Y otra cosa, ir recuperando la autoestima del ciudadano, que está muy venida a menos, porque es una ciudad que se la conoció en mucho tiempo solo por la feria, y solo para octubre. Vamos a Durán a la feria, y ahí moría el tema. Después las industrias, por estar más baratos, se fueron para allá. Pero resulta que no sé qué tan bien le hizo, en punto del ecosistema y de la contaminación, no estaría por verse. Y el pago de impuestos también, para ver si fue algún beneficio. Entonces, ha sido un poco de buenas ideas, de pocas buenas ideas hechas de manera desordenada. Bueno, sí, de hecho, nosotros empezamos nuestra administración con una campaña que se llama Orgullo por lo tuyo, para que la gente de Durán se sienta claro, sienta que se empodere la ciudad, que no solo era el compromiso de la alcaldesa o la administración, sino que toda la ciudadanía que colabore para construir, primero, construir la ciudad, y segundo, para que sienta ese sentido de pertenencia, de ser duraneño. Estamos trabajando fuertemente en ese tema. Con respecto a lo que me indicaba, de cómo hacemos un gancho para que la gente se quede en Durán, por eso es que hace un año y medio que yo me reuní con el abogado Jaime Nebot, cuando me propuso el tema de la reovía, yo lo vi como una oportunidad en el canto Durán. ¿Por qué? Porque la gente, necesariamente, para poder utilizar este medio de transporte, va a tener que entrar a Durán y el lugar donde se va a construir la estación de la metrovía, o sea, va a permitir que cruce por todo el cantón y obviamente va a haber la Isla Santa y todo eso. Entonces, yo creería que Durán gana con este proyecto de aquí del municipio. En la parte turística y obviamente, como hablaba un día, como medio de transporte. Pero van a conocer Durán, van a entrar a Durán y Durán ya no va a ser una ciudad dormitoria. Entonces, estamos trabajando en base a esa premisa de cómo ir levantando, cómo ir haciendo para que Durán sea turístico. Alguien de esa, vamos a conversar de algunos temas. Nosotros siempre en la mañana. Ya no está Carlos Miñán, nosotros ya creamos la empresa pública de transporte, que es la mot, está la ingeniera Gina Macías. Claro, con ella nosotros estamos trabajando en una iniciativa privada, de hecho ya firmamos con Apple Plus, estamos construyendo el centro de revisión vehicular técnico, el municipio de Incomodato Terreno, entonces estamos tecnificando toda la parte de transporte. Y con lo que tú me dices de los carros de mayor tonelaje, sí, incluso la Cámara de Industrias se ha reunido algunas veces conmigo para ver si intercedemos, para ver si les pueden dejar una o dos horas más cruzar estos carros de mayor tonelaje, pero yo creería que no por el soporte del cuento. Así es, un tema adicional. Cuéntame el tema de la prestación de servicios públicos de la gestión integral de residuos sólidos al Cantón Durán. Jaime Lueva. Bueno, sí, nosotros apostamos a lo que en alguna ocasión la Asamblea Nacional aprobó la ley orgánica de alianzas públicas y privadas, nosotros los municipios siempre vamos a tener los recursos muy limitados para poder hacer la cantidad de horas demandadas en la ciudad, entonces ya apostamos por la iniciativa privada de que la empresa invierte en el Cantón Durán y el tema de la basura, de los residuos sólidos no podría pasar de ser percibido. En campaña ofrecimos que se iban a eliminar las bolquetas, pero no hemos podido cumplir. Entonces ya estamos trabajando en las bases del concurso para que una empresa privada pueda hacer este servicio de la recolección de basura. Obviamente va a costar un poco más, pero la ciudadanía va a tener la capacidad en seis meses de evaluar este servicio y si están de acuerdo, obviamente ya entraríamos a subir la tarifa de la recolección de basura, pero con un servicio óptimo, ya no tendríamos bolquetas, tendríamos un relleno sanitario que de hecho no lo tenemos, o sea, tendríamos una capacitación en las escuelas, en los colegios, en las comunidades, todo eso estamos poniendo en las bases del concurso. Entonces esperemos que se pueda concretar hasta diciembre de este año y ya en enero podamos tener un servicio privado de recolección de basura con el control del municipio en el canto rural. He hecho un buen trabajo, estoy consciente de que sí lo he hecho y los números no salen bien, pues no. Pero si los números y los estudios salen bien, yo creería que no habría ningún problema para ir a la recolección. ¿Y sería para alguien de ese país? Bueno, yo realmente estoy bastante agradecida por quien me tiene acá, entonces tendrían que solucionarse los problemas internos y alguien de ese país tendría que ir a la recolección. ¿Usted cree que hay problemas bastante fuertes dentro de ese país? Desde el hecho de que no tenemos directrices y que estamos sentados esperando alineamientos, yo creo que ese es un problema más importante. Porque usted es una militante de ese país y usted... Yo soy correísta. ¿Correísta morir? Yo soy correísta. ¿Almán de Aléganz, entonces? Soy correísta. Hay una falacia allí en que si se creen las personas o se creen el movimiento. Yo admiro al expresidente de la República, Rafael Correa Delgado. Para mí ha sido un ejemplo a seguir. Sigo los lineamientos de él. O sea, para mí ha sido un ejemplo de cómo trabajó por el país, cómo lo hizo, cómo se puso bien los pantalones. Y de hecho yo creería que soy una alumna de él y siempre lo he dicho. Y aparte que yo estoy agradecida por todas las cosas que hizo a favor de Durán y obviamente las ayudas que le dio a Alexandrarse. Entonces yo soy bastante leal. Respectable a su comentario y su creencia. Lo que pasa es que lo que está sucediendo en el país, más allá de los nombres de las personas que lideraron este país, el país necesita ciertos cambios. ¿Está de acuerdo con su capítulo? Claro, a la medida de que toda la ciudadanía sea beneficiada, por mucho más de que yo tenga mucha admiración por Rafael Correa Delgado, siempre voy a aplaudir las decisiones que toma el gobierno nacional. Siempre, sobre todo, si son para beneficio de nosotros los ecuatorianos. ¿Ejemplo, podría ir a una consulta popular? Dependiendo de las preguntas. Todavía no sabemos cuáles son las preguntas. Las preguntas son más o menos las mismas. Consejo de participación ciudadana, la situación de cambio de los tributos, y sin número de, por realidad, la ley de, ¿cómo se llama? La reelección presidencial. La reelección presidencial. Que son puntos que sus militantes de Alianza País, sus compañeros, sus coediales, los corbeístas, decidieron a favor. Bueno, yo pertenezco a un movimiento que se llama Alianza País, y estaremos recibiendo instrucciones. Somos orgánicos en ese tema. Vamos a esperar. ¿Qué pasa? ¿Qué opina de la corrupción? Es un mal que ocurre aquí en todo el mundo. De hecho, yo soy enemiga de la corrupción. Yo puedo decir, puedo apostar por Alexandra Arce, que no me he cogido nunca un centavo del sector público ni del sector privado en ninguna parte. ¿No puedo apostar por nadie más? No, no puedo apostar por nadie más. Y de hecho, estamos en un trabajo titánico, porque en una ciudad que manejo de medio millón de habitantes es un municipio que tenemos mil empleados, no se nos escapa el tema de corrupción. ¿Su consecuencia con su partido abarca tapar algún acto de corrupción? Jamás, jamás. ¿Si se demuestra? Claro, obviamente, pero si no tenemos los elementos... ¿Pero si se demuestra? Obviamente, si se demuestra, obviamente vamos a estar en contra de la corrupción. Si se demuestra. Alexandra, una pregunta tradicional de mi parte. ¿Cómo va el tema de la lucha contra las drogas, que fue un tema durán terrible, de hacer las caras, de todo lo que sucedió? Y yo decía ayer, y hablaba ayer también, que es un tema, lo hablamos ayer con Dalo Bucarán acá, que es un tema que parece que no estuviera, porque la cotidianidad, la política, nos van a saber de cosas bolonas, pero es un tema nacerante, terrible para la sociedad. ¿Cómo va eso? El tema de drogas es un tema que ha sido bastante politizado, porque solo los que vivimos esa experiencia, o los que estamos en territorio, los que caminamos con la gente, nos podemos dar cuenta del problema y la gravedad que existe. Lamentablemente, ciertos movimientos, ciertas personas han utilizado este tema de drogas como bandera de lucha, pero para captar votos, y eso no es así. Eso a mí me molesta en absoluto. Nosotros como Durán aprobamos una ordenanza para que los espacios públicos estén libres de drogas. Pero no solo es el hecho de que está el parque limpio, o que esté la plazoleta limpia, o los mercados limpios. El hecho está en que qué hacen los chicos si no están allí, dónde están, y si están escondidos, qué hacen, consumen drogas, las familias lo permiten. Hemos detectado, de hecho, me he dado cuenta personal y vivencialmente, de que los padres están siendo permisivos con el consumo de drogas. A tal punto de que, bueno, si estás metido en drogas, yo ya no puedo hacer nada, es mío, pero lamentablemente, yo no lo sé. Hay mucha permisibilidad. Entonces, otros dicen, no, el problema no es mío, no es mi hijo, el problema es el del vecino, y yo no tengo absolutamente nada que hacer. Aquí no hay problema, es de la alcaldesa, ni del gobierno, ni del asambleísta. El problema es de absolutamente todos. Todos tenemos que trabajar para eso. En Durán, lamentablemente, podemos encontrar en la avenida Nicolás, cerca de 100 chicos que caminan como zombies consumiendo drogas. Es terrible. O sea, y a tal punto que consumen la droga H, que la pueden conseguir hasta en 10 centavos. Es increíble. No, es increíble, y nadie, absolutamente nadie, todo el mundo habla que sí, que es combatible, que es prevenir, pero hasta ahí llega. Ya cuando llega el momento de, a ver, vamos haciendo, o sea, todo el mundo se lava las manos. Entonces, nosotros estamos trabajando en una labor de prevención en el Cantón Durán a tal punto de que el gobierno de Estados Unidos, la DEA, quiere intervenir en Durán, quiere intervenir con capacitaciones, ellos tienen mucha experiencia. Aquí hay que haber capacitación y prevención. Estamos esperando el aval de la CETEC para ver si ellos podrían ingresar, y a su vez, trabajando en la construcción de un centro de rehabilitación ambulatónica. Qué bueno, qué bueno, porque hay que solucionar el problema, eso no se atiende en un hospital normal, son clínicas especializadas, con técnicos, y enhorabuena que se haga eso. Sí, yo estoy trabajando muy de cerca con el tema de drogas. Que las discrepancias políticas no le den a la ciudad de Durán, de su perder la solución. Por supuesto, siempre trabajamos para la ciudadanía, nunca estamos viviendo temas políticos. No, eso es importante, y el tema que usted me acaba de decir, yo realmente quedaba asombrado de los desentados que cuesta esta droga. Es desentado mucho hacer. Te estamos poniendo el precio para que te mueras a corto plazo. Exacto, y de hecho, en un sector que algo que me causó bastante pena, una madre de familia se me acercó y me dijo que le había hecho los exámenes de sangre a su niño de 7 años y le salió arrestos de hache. De 7 años, sí. De 7 años. O sea, el tema es bastante grave y no podemos... ¿Sabes lo que pasa? En 10 años va a tener una generación bloqueada. Bloqueada. Anulada. Anulada. Como dice la cosa, alguien nada... Le pasó a la potencia mundial. Le pasó, pues tú los ves, tú los ves, los ves en los calles, vas a San Francisco y ves a toda esa generación después de los 70. Son unos viejos que están ahí y tú no sabes qué pasa. Entonces, esto es un tema bien complicado, no hay que verlo con lejanía, hay que verlo con ninguna cosa. O peor con lo que dice Alexander. Están entonces trabajando en el tema. Estamos trabajando en prevención porque los chicos que ya están consumiendo drogas dicen, lamentablemente no tengo mis manos, no tengo la competencia y no sé qué hacer. Eso ya es un problema de la CT que tendría que solucionarlo en conjunto con todos los ministerios coordinadores. Pero en prevención yo creo que sí es una obligación moral de todos, absolutamente todos, trabajar para que a los chicos se les queden a la cabeza de que consumir drogas es la muerte o la cárcel. Una de las dos cosas. ¿Qué terrible? ¿Qué terrible? ¿Qué terrible? ¿El catástrofe está en 100% en el municipio? Para que tú tengas una idea de una casa de tres pisos a veces paga hasta 15 dólares de impuestos prediales. Los ingresos llegan a 3 millones de dólares que no nos alcanza. Durán debería recibir más de 10 millones de dólares. Estamos actualizando el catástrofe en este momento, estamos a través del Banco de Desarrollo nos dieron unos recursos y estamos haciendo ya la actualización del catástrofe. Para el 2020 yo creería que Durán contará con un nuevo catástrofe. ¿Usted se recuerda a lo que hizo el ingeniero Fabio Cordero cuando se unió al alcalde de Guayaquil? No. Ahí no me interesaba la política. No, le cuento algo porque a veces se aprende de eso. Sí. Cerró el municipio, seis meses. Pidió el concurso a la empresa privada y le puso gente a trabajar de eso. Y lo que usted está citando del catástrofe era un problema de Guayaquil. Increíble. Un levantamiento catástrofe de Guayaquil para que cada cual pare lo que deba de parar. ¿Cómo es posible que un municipio se mantenga sin su sangre? Que eso no es el mismo, eso es el impuesto predial. Y para eso se da un buen catástrofe. Exactamente. Es uno y medio por mil y todas las cosas. Por eso que la empresa está ahí. Yo decía cuando iniciamos este diálogo con la alcaldesa que asumió una responsabilidad de la tierra, por así decirlo, totalmente devastada del gusto de este cornón. un disco de obras. ¿Y era la feria? Sí, era la feria de Durango. ¿Y eso era todo? ¿Y el ferro también? Claro. Eso para el momento de la palabra. Y bien, lo ha dicho la alcaldesa, a la noche y la mañana, y lleva tres años en su administración, así que lo que se tenía que hacer hasta ahora. Entonces eso que demora tiempo para... Tres niños que aparecen veinte. Dios sin miedo. Pero como el matrimonio. Tres niños que aparecen veinte. 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 O sea, una ciudad de 500 mil... A ver, sexta ciudad en el... Sexta. Sexta. En población, dale cuenta. No es así nomás. Está frente a Guayaquil. Los problemas de tránsito, los problemas de seguridad... No es Guayaquil, Quito, Cuenca... Porto Vía. Santo Domingo. Santo Domingo es lo otro. Ajá. Y de ahí, Ambato. Manta. Y de ahí, ¿verdad? Sí. Manta es Mante. Mante es Mante. Mante es Mante. Solo le gana Queens, creo yo. Que tiene como seiscientos mil... Lo mismo que pasa que otro... Lo que decía es que... Nombraba esto. Estamos hablando de ciudades que tú ves diferentes. Ah, son diferentes. De Santo Domingo no es nada malo que tú digas... A ver, ¿verdad qué pasa aquí? Y Ambato... Perdóname. Ambato no es ciudadano. Y tú no puedes decir eso. El tema es que lleva tiempo. Ahora, tiene una gran ventaja. Que con todo lo que están planteando a las industrias... Tienen alguna excepción, ¿verdad? Tienen alguna... Eso... Eso hará una fuerza increíble. Yo considero que hacia allá va a tener un parque... Y van a haber parques industriales para ese lado. Segundo los impuestos básicos que pagan las empresas... Es el uno y medio por mil... Que se viva de tus avalúos que nacen del catastro. ¿Te puedes imaginar que están pagando? Claro, claro. Así es. O sea... O sea... No, no, no. No, no. No. Señoría, Alexandra. Agradecerle su gentileza de venir y contestar todo como siempre. Uno a uno. Ha dicho las cosas. Le deseamos suerte que este 16 de octubre que inaugura el agua... Es una alegría para Durán. Realmente el famoso Proyecto Show que finalmente se concreta. Sabemos que tiene algunos problemas con las cañerías. Lo comentábamos fuera del aire. Como son tan viejas, le va a tocar probablemente arreglar todo ello. Pero más vale tarde que nunca. Hay que hacerlo y creo que lo está haciendo bien. Así que mucho, mucho éxito. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y a todos los que nos están escuchando. Estamos trabajando por Durán. Hacia el nuevo Durán. Perfecto. Nosotros nos despedimos... ¡Que gane Barcelona!